¿Qué son? No voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus bebidas ansias Lo que has de pecar Seguramente que me vas a recordar Encontrarás que será tarde Cuando quieras regresar Que sea como tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor